Y la situación en la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional Ushuaia tiene menos pacientes por COVID-19. Recordemos que hace poco más de una semana había 12 personas internadas en terapia intensiva producto de coronavirus, pero en la actualidad el panorama ha descendido. Esto al menos hasta el fin de semana se registraban 4 pacientes en la unidad de terapia intensiva destinada exclusivamente para COVID y 2 pacientes más en la otra. Otra UTI que se montó en la zona de la pediatría. Lo que sí a ciencia es cierta, no se ha informado oficialmente si esto es producto del incremento del índice de letalidad que obviamente ha derivado en la desocupación de estas camas o las personas que estaban en la UTI, al menos varias de ellas, han logrado recuperarse y han sido pasadas a sala común. Recordemos que esta es una información que no se da oficialmente y con precisión vinculada justamente a los casos que van saliendo de las unidades de terapia intensiva. Lo cierto es que el sistema tendía a estar por el 85 o 90% por encima, digamos, la ocupación tendía a estar por encima del 85 o 90% de las camas de la unidad de terapia intensiva y esto ha descendido en los últimos días, al menos hasta la jornada del sábado, como decíamos anteriormente, la totalidad de los pacientes en ambas terapias intensivas eran de 6 casos, todos con respirador mecánico y bueno, la tendencia era en baja. Habrá que ver si esto se mantiene, si esas camas que fueron desocupadas, insistimos, no sabemos los motivos, si por índice de letalidad, lamentablemente, o porque los pacientes fueron recuperándose, pero el seguimiento habrá que hacerlo con relación a esas camas si vuelven a ser ocupadas y la terapia vuelve a estar por encima justamente del 85 o 90% de ocupación. Esto se irá viendo seguramente con el paso de los días y ver justamente si el incremento notorio de contagios en la ciudad de Ushuaia deriva justamente en casos graves que tengan que ser asistidos en la unidad de cuidados intensivos de aquí, del Hospital Regional Ushuaia.